Música Pese que era barrio aún Música 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 por arriba por arriba esta bueno ahi esta peludo mira se va a romper esta arregla se va a romper esta arregla hay que tirarla en esta arregla por arriba por arriba para no irse para allá abajo es un poco más lento pero la seguridad y ¿Estás de alianza? ¿Estás de alianza? ¿Estás de alianza? ¿Estás de alianza? ah, puta la wey colmado ya, vamos 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 rápido la wey voy a hacerla muy rápido ah está rico vamos con ya 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 No, no, no. La pista es muy rápida A la derecha